Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para la próxima relación para mujeres y para hombres. Lo que vamos a revisar en esta lectura es cómo va a ser la persona de tu próxima relación, cómo se ve o cómo se va a desarrollar esta relación y qué consejo puede darte el tarot en esta situación específica. Como esta es una lectura general para mujeres y para hombres de Aries, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Aries, Aries vamos a empezar, vamos a empezar a ver que esta siguiente persona que viene a tu vida me resulta una persona muy fogosa, una persona que su vida es pura pasión, puro fuego, mucho desenfreno y de cierta forma vamos a ver que esta persona tiende a tener un poquito de poca constancia, un poquito inconstante se me presenta. Es una persona muy llevada por las pasiones del momento, por ese estallido de emoción, de atracción que pueda vivir en determinados momentos de su vida. Es una persona que parece que no es demasiado fiel, puesto que las cartas me hablan como que si tuviese más de una pareja íntima o que las cambiase muy a menudo. Cuidado entonces si tú eres una persona, Aries, que en este momento busca una relación estable porque esta persona parecería no serlo en su fuero interno. Aunque se presenta como si fuese una persona bastante recta, bastante correcta, pero que en realidad lo que hay detrás, lo que está escondiendo de cierta forma es una forma de ser, digamos, donde la fiesta, el juego, el tener más de una pareja es lo que le llama la atención. Representa una persona que por fuera da ese aspecto de orden pero que por dentro su vida puede estar llevándose de forma un poquito caótica llevando por dentro una forma de ser, ya te digo, dada a lo espontáneo lo casual de cierta forma. Si tú eres una persona, Aries, que está buscando alguien, vamos a decir, ya te digo, estable esta no sería la persona más correcta para ti. Lo malo es que esta persona te va a estar mostrando una fachada que no tiene nada que ver con esta especie de mundo oculto que lleva atrás de sí. Cuando sigo revisando las cartas me hablan justamente de un bonito idilio una sensación de enamoramiento muy bonita que puedes estar viviendo una conexión también en la diversión, en la conversación, en los gratos momentos me representa que es una persona que va a halagarte que va a mantenerte de alguna forma suspendido en una sensación o vida, sí, o momentos sumamente agradables donde te vas a sentir el centro de su universo. Lamentablemente, esta es, parece ser la forma como esta persona conquista su territorio como si ya supiese los pasos que hay que dar para llegar a donde quiere llegar y lo que quiere llegar es a una intimidad contigo ya te digo que los momentos de pasión pueden estallar y pueden llegar a ser maravillosos eso sí pero también esta persona puede retirarse de tu vida en el momento menos pensado en el momento en el que tú a lo mejor te sientes confiado o confiada en que todo está avanzando a buen ritmo en esta relación las cartas me hablan también de que Aries sobre todo me está hablando de aquellas personas que quieren una pareja formal una pareja estable me están diciendo que efectivamente la pareja con la cual formar esta pareja estable esta relación a largo plazo va a estar entrando en cualquier momento en tu mundo tú de alguna forma estás atrayendo a tu vida la posibilidad de una pareja con la cual formalizar con la cual en el futuro poder formar a lo mejor una familia o irte a vivir con esta persona es algo que a nivel inconsciente estás creando para ti y es más el universo cree y estima que tú te lo mereces así aunque te encuentres con este tipo de persona que vamos a ver cómo encajas con él o ella y cuánto tiempo dura esta relación las cartas me dicen que en todo momento estés consciente de que no solamente tú te mereces ese amor sino que tú estás atrayendo a tu vida ese amor de pareja estable y hay como una dicotomía entre lo que vas a estar atrayendo en este momento y lo que realmente tú quieres atraer tal vez es una persona que viene de improviso se presenta justo antes de la pareja indicada así es que cuidado con pensar que esta persona es la pareja que se va a quedar puesto que todo representa o todo hace pensar que esta persona va a ir bastante rápido en tu vida no se va a quedar mucho tiempo puesto que su forma de llevar las relaciones es de ir intercambiando constantemente de pareja es como inconstante cuidado también con que esta persona pretenda tener una relación contigo mientras sostiene o mantiene una relación con otra persona otra persona con la cual también puede estar manteniendo episodios de intimidad que no seas tú la tercera persona en discordia o que aparezca esta tercera persona después de aparecer tú en la vida de esta persona ya te digo que es posible que no te des cuenta y pienses que esta persona que está llegando a tu vida sea ese gran amor que el universo te va a estar enviando puesto que la atracción entre vosotros dos va a ser denotadamente intensa así es que Aries yo te deseo tener un buen olfato este mes y darte cuenta rápidamente de quién es esta persona que te pretende para tomar tu decisión de si quieres o no involucrarte con ella o él si quieres además ver cómo te va a ir en temas de dinero de trabajo y demás aspectos de tu vida te voy a estar dejando un link al final de este vídeo como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y comparte con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós